Música Cuando hablamos Rafa y yo, le comenté el tiempo y tal, me dio de 45 a 60 minutos, entonces yo lo único que le digo es que en el momento que vea que el rollo ya va mucho que me diga corta y voy cortando y voy más rápido. Bien, yo creo que… Bueno, como es lógico cuando hablamos de intervenir aquí, pues claro, pensamos en la posibilidad de que fuera sobre una orden militar, la orden militar de Calatrava y sobre eso ha sido sobre lo que va a girar esta conferencia. Hay que decir que, claro, lo primero me gustaría decir que, claro, hoy día en el hablar de órdenes militares en pleno siglo XXI suena un poco anacrónico y de pasado rancio, como es lógico, pero la realidad es que existen hoy todavía órdenes militares. Existen y no es cosa desde el pasado, es decir, las órdenes militares en septiembre se han estado dando conferencias sobre la realidad actual de las órdenes militares. Existen, por tanto, y parece que hay que poner al día un poco ver qué historia han tenido. Podemos decir que las órdenes militares como institución, pues ha pasado por cuatro grandes fases desde su nacimiento hasta ahora. En los siglos XII al XV fue su nacimiento, el desarrollo. Su objetivo fue luchar contra los musulmanes para cristianizar los reinos hispánicos. Eran monjes y guerreros. Luego del siglo XVI al siglo XVIII entramos en otra etapa, a partir de los reyes católicos, es que una vez conseguido el objetivo, ya son un peligro para la propia monarquía, las ponen bajo su mando y el objetivo pasa a ser defender la fe pagando con su patrimonio las guerras. Se pueden considerar que son leales servidores de la monarquía. Pasamos a la tercera fase, que sería el siglo XIX, en el que ya la orden, este es el siglo de la adversidad para las órdenes militares, se suprimen los señorías, la desamortización viene, viene la Revolución del 68, la Primera República, desaparecen, pero se harán con Alfonso XII, aparece de nuevo como institución nobiliaria, ahí lo vemos en la imagen de abajo, tomando posición como gran maestre de la orden. Siglo XX y XXI, pues el siglo de la Segunda República, lo disuelve, se convierte en asociaciones civiles, tiene una vida precaria durante el franquismo, Juan Carlos I, a instancia de su padre, le hace renacer, los fines ya van a ser benéficos sociales y culturales, defensa de la fe, santificación personal y culto divino. Hoy, ¿qué son hoy las órdenes militares? Pues hoy lo constituyen más de 250 caballeros, mantienen el espíritu y la vida de esas órdenes militares bajo el gran maestro Felipe VI y al regalo del Consejo de las Órdenes, presidido por don Pedro Borbón de Sicilia y Ordenán Duque de Calabria. Bien, la conferencia yo la he estructurado en tres partes. Una primera que vamos a hablar sobre las características generales de las órdenes militares hispánicas, con su nacimiento, su finalidad, su organización jerárquica y territorial, sus relaciones con otras instituciones. Después me centraré en la orden militar de Calatrava para hablar del contexto histórico de su nacimiento, su primera fundación fallida, del 1558 al 1164, la fundación definitiva, 1164, su expansión en la segunda mitad del siglo XII, el desmoronamiento a partir de la batalla de Alarco, 1195, el despergar de la orden a partir de la batalla de la nave de Tolosa, 1212, y a partir de ahí entramos en contacto ya con Priego de Córdoba. Viene Fernando III con la conquista de Madení Bagú de Almohade, la comarca de Priego y la frontera sureste del reino cordobés, y la comarca de Priego como encomienda de la orden Calatrava. Ese es el esquema que yo he pensado para esta conferencia para tener una idea genérica de lo que son las órdenes, cómo surge la orden de Calatrava y cómo va expansionándose hasta que a través del Alto Guadalquivir se entra en contacto con la zona del suroeste de Jaén y el sureste del reino de Córdoba, de la actual provincia de Córdoba. Bien, pues, sin más preámbulos, decir también, como curiosidad, vamos, esto lo saben, que las fuentes para el estudio están en el Archivo Histórico Nacional, está la documentación fundamental en la sesión de órdenes militares del Archivo Histórico Nacional, está ubicada en Toledo, aunque hay documentación también en otros archivos, puede localizarse a través de internet a través de pares. Además, tenemos el Archivo de la Coronel de Arragón, el Archivo General del Palacio, el Archivo del Reino de Valencia, el del Reino de Galicia, el Archivo Histórico Provincial de Huesca y el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, que podemos encontrar documentación sobre todo esto. Bien, las órdenes militares hispánicas, características generales, me voy a centrar en las cuatro, en la de Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesor. ¿Cómo surgen las órdenes militares? Pues, la orden militares es el resultado de la fusión de dos elementos. Por un lado, la intensa religiosidad de la época y, por otro lado, el espíritu guerrero, modelo de vida del caballero, que van a llevar las dos unidas hacia una finalidad, la guerra contra el infiel. Esa guerra contra el infiel se convierte en una guerra, por un lado, religiosa, por otro lado, militar y surgen los soldados de Cristo o miles cristianos. Esto comienza en las cruzadas, como todo el mundo sabe. Su objetivo fundamental, el control de tierra santa, pero también se aplican a la propagación de la defensa y a la defensa de la fe cristiana en otro lugar, en concreto, en Hispania, en la península ibérica. Esto fue el caso de España. Dentro de ese contexto, se crean las órdenes hispánicas, órdenes militares hispánicas, sobre todo cuando la conquista o la tradicionalmente llamada reconquista se convierte en cruzada. Por eso he puesto entre el guión, ya sabéis que el término reconquista es algo que surge en el XIX, que hoy se está revisando y que se habla más de conquista más que de reconquista. Por eso está puesto, por coger lo tradicional y lo que hoy se entiende la investigación. ¿Cuál fue su origen? Para los arabistas, vienen del rival musulman, son fortaleces y monasterios consagrados a la oración y a la guerra santa, y, sin embargo, para las partes cristianas, surgen de la fusión de hermandades y milicias consejiles impregnadas de religiosidad. Pero, sin embargo, hay unas diferencias con respecto a las cruzadas de tierra santa. ¿Cuáles son esas diferencias? Las vamos a ver rápidamente. Esa dimensión militar tiene un papel importante en la lucha contra los musulmanes, en la formación y consolidación, sobre todo, de las fronteras entre los siglos XII y XIII. La otra diferencia es la dimensión colonizadora. Esto es clave. Es clave para la repoblación de los extensos territorios y, luego, cuando hablemos, veremos la diferencia entre el hundimiento de Alarco con Alarco y, sin embargo, la supremacía que tienen con la clave de todos. O sea, porque cambian el concepto, no va a ser solamente militar, sino va a ser también de colonización. Su dimensión es tristamente política, se convierte en un elemento fundamental de la llamada monarquía feudal, hay una corresponsabilidad de gobierno en la señalización de una serie de espacios, la orden hispánica se convierte en muchos sitios en autoridades delegadas a la monarquía con amplias competencias. Y luego tenemos la dimensión económica. La dimensión económica viene asociada con los modelos de explotación agraria y, fundamentalmente, a la actividad ganadera. Bien, pues vamos a comenzar viendo su organización jerárquica y terracional. Voy a ir rápido en los primeros momentos porque esto es un poco la introducción. En su vertiente político-militar. En su vertiente político-militar tenemos como autoridades personales el maestro, que ha elegido por un consejo de los trece, el comendador mayor, uno por provincia, Castilla o León, comendadores que tenían a cargo una encomienda y los freiles, para distinguirlo de los freiles, que son tanto a nivel militar o caballero como monje. Luego surge en el siglo XV la figura del comendador. Otras nocto-legiados que tienen, pues, se reúnen en capítulo de asamblea, pueden ser generales o particulares, los trece como consejo de notables, luego surgen los visitadores para controlar de alguna manera todos los bienes de la orden, y, por último, se crea con los reyes católicos el consejo de órdenes. Unido a la organización militar, pues, va el ejército. ¿Cómo se está distribuido, cómo se configura el ejército? El mando del ejército lo tiene el maestro, seguido de los comendadores mayores. Luego tenemos las fortalezas. Al frente de las fortalezas tenemos el comendador o alcaide nombrado por él. El castillo convento mayor, que está defendido por el clavero, una especie de lugar teniente del maestro. La figura de la alfera aparece, pero desaparece enseguida ya en los siglos bajos medievales, al final. Y luego el reclutamiento, que se hace por encomienda. La organización en su vertiente religiosa. En su vertiente religiosa hay que decir que las órdenes militares se van a organizar por conventos. Ahora existe un convento mayor, que es la sede de la orden. Los conventos están regidos por los peores, que a su vez lo eligen los canónicos. Por eso existen dentro de la orden los freiles, podríamos decir, clérigos. Y luego están los freiles caballeros. Y todos ellos se van a regir por una regla. ¿Qué es la regla? Pues, la forma de vida y de comportamiento que tienen que tener. Es la norma. Pero el espíritu, sin embargo, de la orden son los votos. Votos que son los mismos de la orden religiosa. Es de fidelidad, pobreza, obediencia y castidad. Uniendo el ideario caballeresco y la virtud cristiana. Por ello, es por lo que se le conocen con el nombre de monje soldado. ¿Cómo es la relación de las órdenes militares con otras instituciones de su época? Porque ya vamos a ver rápidamente cómo es muy diversa. En primer lugar, con el Papa. A ellos gozan del apoyo papal. Depende de su autoridad. Los papas otorgan atribuciones épicopales a los priores de la orden. En su pugna con los obispos. Lo que hace tener cierta independencia respecto a esos mismos, hacia esos mismos episcopales. Los reyes. ¿Cuál es la relación con los reyes? Hay que decir que aquí hay varias etapas. En una primera etapa son los reyes los que impulsan la orden en su respectivo reino. Van a ser leales, por supuesto, a los monarcas. Pero llegan a tener ya tanto poder que los reyes los temen. Y entonces vienen ya a partir de Alfonso XII, empieza a intentar controlar mediante el nombramiento de los maestres. Hasta que ya por fin los reyes católicos, como en muchas cuestiones de tipo político, lo que hacen es unir todas las órdenes bajo su maestrasco. Con los consejos de realengo. Aquí es donde tenían más problemas las órdenes militares. Los consejos de realengo son los municipios en territorio regio. Tienen, como estaban dotados, de extensos dominios, de difícil control y ocupación. Pues aquí tenemos problemas de usurpaciones de tierra. Y siempre hay muchos jaleos y muchos litigios con los consejos de realengo por los términos de tierra. Con el resto del clero, hay que decir que también hay problemas, sobre todo cuando se le quita al episcopado, al obispo, y pasan muchos de los, podemos decir, de las jurisdicciones, pasan a los propios maestros de las órdenes. Y por último, su relación con las otras órdenes militares. Aquí hay que decir que la actitud con estas órdenes militares muchas veces están unidas entre ellas por relaciones de filiación. Y aunque eso no quiere decir que fuera cada una autónoma, inclusive ya veremos cómo la de Calatrava absorbe a la de Montfrán en un momento determinado. Bien, esas son las características generales. Y vamos a pasar ahora a comenzar un poco el estudio de la orden militar de Calatrava. Primero vamos a ver el contexto histórico en el que surge. Para ello me voy a retrotraer un poco a la época de Alfonso VI de León, rey de León, de Galicia y de Castilla, imperator tutio de toda España. Vamos a tener ahí dos mapas para que veamos perfectamente cómo estaba la península antes y después de la conquista de Toledo, lo que es la clave que después dará el paso, será la llave para llegar a la otra que es la de Calatrava. En el de la izquierda, la península ibérica antes de la conquista de Toledo, vemos que la relación de fuerza es, por supuesto, la balanza se inclina hacia el lado islámico. Sin embargo, en 1885, con Alfonso VI conquista Toledo, mapa de la derecha, y ya se ve perfectamente cómo hay un equilibrio de fuerza. Pues bien, utilizando como punta de lanza esa Toledo, es Toledo, bueno, ni que decir que Toledo, es cuando ya se realma espiritualmente la monarquía al intentar unirlo con la monarquía, ser heredera de la monarquía visigoda. Pácticamente a partir de aquí es cuando comienza ya el intento de cruzada con reconquista y mezclarse esos dos términos. Hay que esperar unos años hasta el siglo siguiente para que su nieto, Alfonso VII, 1126-1157, también que se autointitula imperato de toda España desde el año 1135, retome la vieja idea imperial de su abuelo y aprovechando una crisis andalusí, Toledo, utilizado como punta de lanza, consigue tomar la plaza de Calatrava en enero de 1147. Incluso unos años antes había hecho una expedición que había llegado hasta la propia Córdoba. Pues bien, este es ya el origen, aquí tenemos ya el origen de la orden militar de Calatrava, esta fortaleza, esta va a ser ya la que a su vez servirá de punta de lanza también para las conquistas posteriores. Hablar del nacimiento de la orden de Calatrava es referirnos a un personaje que es Raimundo de Fitero, aquí en la iconografía lo vemos como monje y como soldado, las dos cosas que van equiparadas con las ordenes militares, quien en 1158 se hará cargo de la defensa de Calatrava. ¿Quién es Raimundo? Vamos a conocer un poco la figura de este personaje. Raimundo es un monje cisterciense que procede del monasterio de Escaladei, en la cascuña francesa, que llega en 1140 con otros monjes y funda un convento en Ienceba, del que llegará a ser Abad. Primero Abad, uno de los que vienen con ellos, pero en el momento que muere se le nombra Abad. Se convierte en amigo y asesor de este Alfonso VII, quien le propuso trasladar dicho convento a la villa de Tujén, en la ruina de una vieja torre fronteriza que pertenecía a la diócesis de Tarazona, en el reino de Arregón. Nace allí el monasterio de Fitero, al que en 1157 le dona la villa de Tujén. Este hombre va a ser el primero que va a intentar una fundación de la orden de Calatrava, pero, como veremos, va a ser una fundación fallida. Es precisamente, ahí lo vemos, convenciendo al monarca de que una vez conquistada Calatrava, porque Calatrava se conquista en el 1147, pero al principio la tiene el rey, luego se le da a la orden del temple, la orden del temple en el año 1157 se la devuelve, porque dice que no puede mantenerlo ante el empuje de los musulmanes, y entonces el rey la ofrece a aquel que estuviera dispuesto a defenderla. Y es cuando surge este rey mundo, este abad de Fitero, que es fiel a las ideas de los cruzados predicadas por Bernardo de Calatrava, y se le presenta para él la ocasión para llevar a cabo su proyecto. Su proyecto que él tenía era crear una orden militar que, a diferencia de la orden del temple, estuviese integrada en el cister, que sería, por así decirlo, la manifestación suprema de un estilo de vida en el que se mezclaban los monjes, los cistercienses, la vida cisterciense, y los cofrades o caballeros, los militares, que tenían que ser hombres de fronteras. Entonces, en esa discusión, este hombre se promete defenderla, ahí surge la otra figura, que es la de Daniel Velázquez, que es un monje guerrero, que le ofrece la posibilidad de hacerse con esa fortaleza de Calatrava. Con ella logra reunir un pequeño ejército, ponerse en Calatrava, defenderla, pero entonces este hombre quiere ir a más. Y se traslada, el rey Mundo, se traslada al monasterio de Morimón, al capítulo general, este que he puesto en la última diapositiva de la izquierda, en la Champaña Francesa, y allí hay un capítulo general de la orden, que se celebra todo el año en septiembre, y el 14 de septiembre de 1158 se presenta allí con la idea de que le autorice la fundación de esta orden militar. Pero, claro, en ese mismo momento comenzaba una guerra civil en Castilla y León. Había muerto el monarca Sancho III, que solamente vive un año, de 1157 a 1158, agosto, muere. Y entonces, ante el problema que se podía plantear con un niño que tenía tres años de edad, una guerra civil, pues los monjes del Cister, de este monasterio, le deniegan la autorización. Le dicen que no le dan esa autorización para que funde la orden militar. Claro, esto parece un gran problema. Y entonces, en ese momento, hay que decir que las consecuencias que tiene no haber podido llevar a cabo esa fundación como él quería, al haberse denegado, pues tiene dos consecuencias, fundamentalmente. La primera, que se destruye el primer monasterio de Fitero, se construye uno nuevo, cerca de él. Y la segunda, que hay un conflicto interno entre caballeros y monjes. Ese conflicto interno hace que cada uno vaya por un lado, los monjes salen de Calatrava, se quedan allí solamente los caballeros, y los caballeros, cuando mueren este personaje que dice Diego Velázquez, que aparece y desaparece, podemos decir, en el transcurrir de la orden, ahí aparece luego, aparecerá más tarde también, pues se retiran a Ocaña y se niegan a aceptar al nuevo Abad, que ponen los monjes del Cister y eligen a un maestro. Comienza, por así decirlo, ahora la segunda etapa, una vez que ha fallado la primera, pues vamos a pasar a la segunda, que es cuando se funda definitivamente la orden de Calatrava con su primer maestre, que lo nombran los caballeros estos, que es don García, don Gonzalo, perdón, de 1164 a 1169. Los caballeros, que eran los únicos que se quedaron con algunos monjes, pero eran fundamentalmente caballeros que se quedaron a la defensa de Calatrava, pues vuelven a un modelo templario y pierden la vinculación con el Cister totalmente y nombran, como he dicho, a este don Gonzalo. Pero claro, don Gonzalo enseguida se da cuenta de que con los caballeros solos no puede hacer frente, se necesita una idea espiritual y que no puede hacer frente al ímpetu de los almohades que los tiene Yacirca. Entonces, se traslada al monasterio, bueno, ahí tenéis Calatrava, la ruina de Calatrava, y ahí tenéis el monasterio donde se traslada este don Gonzalo, que es el monasterio de Escaladei, allí en el capítulo general del Cister, que se celebra el 14 de septiembre de 1164, este hombre, pues, dice que quiere también fundar una orden militar, que una lo militar con lo religioso. Pero claro, le ponen una condición, que se olvide de Fitero, que la nueva orden militar que surja quede afiliada de alguna manera al nuevo monasterio, vamos, el monasterio de Escaladei, y de esa manera sí le dejan, le dan permiso para crear la orden militar. Así tenemos ya creada esa orden militar, pero no dependiente del monasterio de Fitero, del Cister de Fitero, sino dependiente del monasterio del Cister de Escaladei. El Papa Alejandro III le va a dar la primera regla. Esa primera regla dice que para ser caballero de la orden había que pertenecer a la aristocracia, se le impone a los caballeros los votos religiosos de obediencia al maestro, castidad y pobreza, y dicen que tenían que vestir, y esa es la primera túnica de los calatrabos, tienen que vestir al hábito blanco cisterciense, con un escapulario bajo la túnica, colgando sobre el pecho y la espalda, y cosido al hábito una capilleta que asumaba por el cuello, como están viendo ustedes, con una cruz negra, que posteriormente será roja y con flores de lí, en las puntas a partir del siglo XIV, la llamada flor de lisada, que es una cruz griega con flores de lí, que a partir del siglo XVI ya se configura como hoy se conoce. Pues bien, ya tenemos constituida definitivamente la Orden de Calatrava, con su primer maestro de frente, y hay que decir que esa orden, esa primera orden militar al principio pasa desapercibida totalmente en la corte castellana, que estaba inmersa en la guerra civil dentro de la minoría de edad, como he dicho antes, del monarca. Viene ahora la expansión de la orden en la segunda mitad del siglo XII, una vez ya constituida la Orden de Calatrava, vamos a asistir a lo largo de la segunda mitad del siglo XII a la primera expansión. Coincide con la minoría de edad de monarca, de Alfonso VIII, que hemos dicho antes que con tres años sucedió a su padre Sancho III, y entonces durante esta minoría de edad, ellos van a tomar toda una serie de castillos cercanos a Calatrava, y posteriormente, durante el mandato de su segundo maestre, que es Fernando y Casa, pues empezará a recibir, por parte del monarca Alfonso VIII de Castilla, cuando ya llega a la mayoría de edad, va a recibir una serie de territorios. Ellos van a tener ahora mismo tres puntos, la Orden de Calatrava al principio, que es Calatrava, lo que usted da arriba, Chillón a la izquierda, y lo que hoy es Santa Elena, Castillo Ferral, a la derecha. Esos son los tres puntos en torno a los cuales después surgirá el llamado campo de Calatrava. Y ese es el territorio con todos los fortalezas que ellos van conquistando, Guadalersa, Malagón, Caracué, Almodóva, Benavente, Alarco, Piedra Buena. De esa manera, podemos decir que van a ocupar hasta, repito, la punta más occidental, que será Castillo de Chillón, y la más oriental, que será Santa Elena, con Calatrava al fondo. Eso es un triángulo que ahí se irá gestando el llamado campo de Calatrava. Coincide prácticamente con la provincia de Ciudad Real a actuar, como es lógico. Mayoría de edad de 1170 del rey. Este hombre, en el momento en que alcanza su mayoría, pues, claro, antes de la minoría no tenía fuerza y dejó que la orden militar actuase bajo, por decirlo así, bajo el monasterio del Cister, francés. Pero, en el momento en que coge la mayoría de edad, pues, este hombre va a intentar manejar la orden militar. Acababa de esta forma, quería acabar con la independencia que tenía y, una vez que también le traspasa toda esta fortaleza que he dicho, pues, él va a nombrar a Martín Pérez de Ciones como maestro, como el tercer maestro de Calatrava, de 1170 a 1182. Y, con él, se va a convertir la orden de Calatrava en, podríamos decir, en una importante orden, como una red de fortalezas para detener, para contener un hipotético avance al moate. Hay que decir que el castillo de Ferral, lo que decía antes el campo de Calatrava, el castillo de Ferral lo pierde y, a cambio, le entrega el rey Salvatierra. El maestro este tenía muy buenas relaciones con los aragoneses. Esto, en un principio, le interesaba al rey. Es cuando también, por el Tratado de Cazola, se divide el área de influencia de la zona aragonesa a la zona castellana. Pero Martín Pérez de Ciones era muy vinculado, estaba muy vinculado a la aragonesa. Entonces, para poder todavía manejar mejor la orden, porque podía ya tener peligro por su proximidad a la aragonesa y, sobre todo, cuando el reino de Castilla se convierte, por así decirlo, en el más importante de la península, va enseguida a nombrar a Nuño Pérez de Quiñones, cuarto maestro, en 1182-1199. Y, además, intentará quitarle al monasterio a Escaladei. Sin embargo, el abad de Escaladei, con bastante, podemos decir, listeza, lo que va a hacer es renunciar a esa dirección espiritual y pasársela al monasterio de Morimón, en Francia, que hasta ahí no llegaba el poder del monarca. Alfonso VIII, pues, aceptó haber perdido ese control espiritual y, al pasarle al monasterio a la orden del monasterio de Morimón, se hace una segunda regla, que es que ya la vincula a ese monasterio y en esa segunda regla se le añade alguna cosa más a las obligaciones que tenían los monjes y los caballeros, que era guardar silencio en el refectorio, en el dormitorio, en el oratorio y dormir con su armadura puesta siempre para y presto siempre para la guerra. Viene la hecatombe, la batalla de Alarco. La batalla de Alarco significa darse cuenta de que no se puede mantener un territorio con una serie de fortalezas, aisladas, sin conexión ninguna entre ellas. Ese era el punto débil que tenía la orden de Calatrava. Eran bastantes fortalezas defendiendo la entrada de los almohades, pero estaban muy mal comunicadas entre sí y no tenían una estrategia común. Dependían del tesoro real, ya que ellos no producían lo suficiente para mantenerse y esto va a hacer que, inevitable que después de la batalla de Alarco, se pierda toda la frontera sur castellana. Todas las fronteras manchegas se pierden, incluida Calatrava, es si se pierde toda la defensa oriental del reino de Castilla y la frontera retrocede a fines del siglo XI, como si estuviéramos otra vez en el siglo XI. Una vez el maestro humillado por todo eso, pues le da permiso al comendador general de Castilla, Martín Martínez, para que lance una operación de castigo. En esa operación de castigo logra hacerse con el castillo de Salvatierra, que lo tienen ustedes ahí. Y a partir de ahí, la orden, durante un tiempo, empezará a llamarse Orden de Salvatierra. Es decir, la Salvatierra va a ser como un islote en pleno dominio islámico, en pleno dominio almohade, que por esas razas que se hacen, pues dio la casualidad que la pueden conseguir, la conquistan y se queda aislada. Pero eso mantiene, por así decirlo, vivo espiritualmente y fortalece a la orden. Tanto es así que se pide cambiar el nombre de Orden Calatrava a Orden de Salvatierra. Al ser Orden de Salvatierra, pues tiene también que darle, y el Papa va a confirmarla como Orden de Salvatierra. Este maestre va a tener, pasa ya a ser maestre, Martín Martínez, quinto maestre, el que había conquistado Salvatierra, pasa a ser maestre del año 1199 a 1206. Durante estos años, hay que decir que lo que bastante hace con mantener este castillo, esta fortaleza, sin que los musulmanes pudieran cogerla. consigue incluso que le ceda el monarca la fortaleza de Dueña, que será la que posibilitará posteriormente la construcción de Calatrava la Nueva. En 1206 muere este maestre y va a ser sustituido por Ruidia de Yagua en 1207-1212, que este, lo que se dedica prácticamente ya se sabía que iba a haber pronto un conflicto con los almohades, una batalla fuerte, y va a preparar a la orden para la batalla de las navas de Tolosa. Llega la batalla de las navas de Tolosa, en 1212. ¿Y por qué se triunfa? Pues porque hay que decir que a partir de este desastre de arco que he dicho antes se dio cuenta de que había que cambiar el sistema de fronteras. En lugar de ser una frontera ofensivo-defensivo, como eran solamente las posesiones de los castillos, pues se va a intentar también, por así decirlo, colonizar el territorio para que de esta manera sea un control efectivo del territorio. Llega la batalla de las navas de Tolosa y esto va a tener unas consecuencias importantísimas ya para la futura conquista del Valle del Guadalquí. La primera consecuencia importante va a ser la descomposición de la situación política de Al-Ándalus. Hay un alzamiento del gobernador de Baeza, el Valle Asís, contra el califo Almohade, por lo tanto, se rompe, por así decirlo, esa unidad islámica. Esta, se aprovechan todos estos años para fortalecer, como he dicho antes, todo lo que son las fortalezas y se recupera la nueva sede, que ahora mismo va a pasar a ser Calatrava de la Vieja y sobre esa sede nueva, la del antiguo Castillo de Dueña, se va a fortalecer y se va a ser la nueva sede de la orden de Calatrava que se llamará Calatrava la Nueva. En pocos tiempos hay que decir que con esas tres grandes fortalezas que tienen ustedes ahí, Calatrava la Vieja y las dos más avanzadas, la de Salvatierra y de Calatrava la Nueva, formarán un triángulo que ya hará imposible a la almohada de poder penetrar en territorio castellano. La orden Calatrava se va a convertir en una gran orden en este momento, era la única que en un momento determinado cuando llamaban a la guerra podía reunir hasta dos mil caballeros de campo enseguida, va a disfrutar de bastante autonomía y solamente va a reconocer como superiores espirituales al abad de Morimón y al papa. Hay que decir que tuvo, por defender su autonomía, tuvo bastante enfrentamiento con el rey. Durante el mandato de Gonzalo Yañez de Novoa, 1218-1238, es cuando podemos decir que absorberá la orden de Monfran, la de Calatrava y la colaboración entre rey y órdenes ya llevará el reinado de Fernando III y Alfonso X, llevará a sucesiva, podríamos decir, a sucesivos avances, entre ellos los de Marto, la Fortaleza Alta y Baja de Marto, que va a ser a partir de ahora, se les dará también a la orden de Calatrava y va a ser, por así decirlo, a partir de ahora la base más adelantada que van a tener los calatravos en la frontera. Y ya llegamos al momento en que entramos, la orden de Calatrava entra en contacto con el territorio de Priego de Córdoba. He intentado ir rápido, no sé si me han podido seguir en esa explicación rápida de cómo ha ido evolucionando, pero quería llegar aquí, es decir, para que dieran la evolución hasta que ya conecta con el territorio del sur medina de la actual provincia de Córdoba. Vamos a ver un mapa de esa península para que vean ustedes desde… Vamos a ver, no, es que esto no funciona la esta, pero en fin, desde donde están las naves de Tolosa ven ahí tres flechas rojas que van a hacer los avances que van a hacer los cristianos, uno hacia la zona de Jaén con base, como he dicho antes en Marto, otra, como estamos viendo, hacia, de Danduja, hacia la zona de Córdoba y luego se permite también entrar por toda la campiña hasta llegar hasta la zona de Esija. Esos son los tres avances que van a seguir las tropas Calatrava conjuntamente con los militares del rey. Bien, Fernando III y la primera conquista ya de Madiña de Bacur. Fernando III, como saben ustedes, rey de Castilla entre 1217-1252 y ya de León, con lo cual ya Castilla y León unificada entre 1230 y 1252, va a realizar, el que va a realizar una serie de incursiones para, con esas incursiones, conseguir conquistar una serie de fortalezas que entrarán ya en la, casi en terreno de pego. Hay que decir que una de ellas la realiza en 1225, la que pone sitio a Jaén, es que, voy a ver si la flechita no se mueve, Pero vamos, no sé si ven ustedes a Jaén, si se ven. de Jaén, va a fracasar y entonces realiza, una vez, no habiendo podido conseguir conquistar Jaén, va a realizar una incursión por la Sierra Sublética y va a conquistar en ese momento Víboras, fortaleza de Víboras, en territorio de Marto, va a conquistar Alcaudete y llega a Priego y de ahí pasa a la Sierra de Loja y Granada. Se encuentra este el primer contacto que tiene con esta comarca de Priego y, por recordar un poco qué es lo que encuentra aquí, encuentra la ciudad de Madinabagú, ahí tienen ustedes un recinto amurallado de la ciudad emiral y el trazado califá almohad de Nazarí, según Rafael Carmona, trasladado eso a la vista de aire del espacio para allá o hoy esa ciudad de Madinabagú y esa suba era el centro de una cora del siglo X que era la cora de Bagú según Encarnación Cana, que ahora después hablaremos de su trabajo un poco. Bien, sobre esta primera conquista de Priego hay varias, vamos, las crónicas cristianas, bueno, su conquista, por supuesto, esa incursión la hace en 1225, sabemos que ya siguiendo las crónicas musulmanas en 1226 está ya en su poder. La primera crónica general habla de ella, esto es muy conocido, sabemos que, en fin, acompañaban no solamente las órdenes militares de Calatrava, también venían de Santiago, pero en fin, lo recoge la primera crónica general diciendo de tomolas, a los moradores, los unos mató, los otros castigó, derribó la fortaleza, afastó el suelo, dejó la tala, es decir, una destrucción masiva. Es un saqueo lo que hace Fernando III y las tropas de las órdenes militares. La crónica de España ya da todavía más detalles, cuando dice que esto es muy conocido, era una villa fuerte, rica y poblada, con muy buena agua y un recio al casa, permaneció cercada durante dos días, durante los cuales los cristianos arrasaron sus alrededores y al tercer día tomaron la villa en la que había un gran botín, por vivir en ella ricos hombres almohades y mataron a todos los musulmanes, ese es todo a lo que se refugiaron en el alcaza. Esto es para salvar su vida, acordaron su rendición con el monarca castellano que había utilizado como intermediario al rey de Baeza a cambio de ochenta mil maravillas de plata y la entrega como rehenes de cincuenta y cinco dueñas que quedaron al cuidado del baesano de cincuenta caballeros de los más honrados y de novecientos moros. En fin, estas son las dos referencias de crónicas cristianas que tenemos. Esta primera conquista hay que decir que fue importante pero que fue un acto de saqueo. La villa es arrasada, es derribada, es despoblada, lo mismo ocurrirá con las otras montañas, son las características rasias que se hacían en territorio fronterizo. A partir de ese momento pues hay que decir que una vez arrasado todo eso se marchan los castellanos y se pierden enseguida Priego. Se sublevan en el año de 1226 saben ustedes que se sublevan los habitantes de Córdoba contra el Baeza que probablemente les dejarían al cuidado de la ciudad de Priego porque era vasallo del rey Fernando III pero enseguida hay una sublevación en Córdoba contra el Baeza y lo matan en Almodóvar del río y la población de poco quedaría aquí enseguida ha saltado por los musulmanes y hay que decir que vuelve otra vez a la posición que tenía antes la frontera siendo Andúja, Marto y Baeza las bases más adelantadas como están ustedes viendo ahí. Los musulmanes vuelven a poblar de nuevo la villa y va a formar parte en esos años de los dominios del caudillo de Arjona y Atamar que será luego el futuro fundador del reino granadino. Ahora tenemos la segunda y definitiva conquista de Pliego. La conquista segunda y definitiva por Fernando III está y hay que ponerla en relación con dos hechos. Uno, la conquista de Córdoba en 1236 que le obliga como también fue no quiero tampoco cansarlo más como la conquista de Córdoba fue también un poco de repente no se lo esperaban pues se quedó como un hilote también abandonado y tienen que volver de nuevo en el año en febrero de 1240 a marzo de 1241 a asegurarla y en esa fecha de febrero de 1240 a marzo de 1241 van a conquistar una serie de fortalezas los cristianos por la zona del sur de la subbética entonces tenemos una flecha de avance desde Córdoba y luego la otra flecha que viene con motivo de la conquista de Jaén hay dos campañas de 1244 y 1245 en que Sefa fracasa y posteriormente ya se conquista en 1246 estando en ese tercer cerco de de Jaén es cuando se le promete el 31 de diciembre de 1245 se le promete a la orden de Calatrava por parte del maestre perdón del rey se le concede al maestre que todas las tierras todas las fortalezas que se conquiste van a pasar a Calatrava y efectivamente vamos a ver todas las que se consiguen con motivo de eso que he dicho de la conquista de Córdoba de Jaén se va a conquistar el locubín a la Sierra del Sur de Jaén a las puertas subbéticas se va a conquistar Susana en el Cerro Castellón en la Sierra del Sur de Jaén se va también a incorporar el Castillo de Tiñosa en la Cumbre de la Orconera la zona todo esto motivado por esas dos campañas que he dicho una desde Córdoba y otra desde Jaén que es el Garinejo el Castillo de Alcodete y por supuesto el Castillo de Priego ya tenemos por tanto dentro de Priego y dentro de su comarca tenemos ya instalada la orden militar de Calatrava a partir de este momento podemos decir que es lo que vamos a ver ahora la comarca de Priego va a formar parte de la frontera sureste de lo que hoy es la actual provincia de Córdoba pero no de lo que fue en aquel momento el Reino de Córdoba y a su vez se va a convertir en la encomienda de la Orden Calatrava con estos dos detalles pues vamos a verlo la comarca de Priego como tenemos ahí abarcaba un amplio territorio dentro de la zona fronteriza con el Reino de Grada lo que actualmente serían las tierras de Priego Carcahuay Armedinilla y Fuente Toja hay todas estas tierras pertenecerían a la Orden Calatrava pero estaban vinculadas al Obispado de Jaén durante los siglos bajo medievales su extensión en el siglo XIII era la misma que en la época de dominación musulmana esta comarca que abarca en línea general el actual partido judicial de Priego lo que está en color amarillo en el segundo mapa ha sido estudiada por diversos autores empezando por Antonio Arcona Castro recientemente por la tesis de autoridad del año 2012 si no me falla la memoria que hizo encarnación Cano Montoro los estudios arqueológicos de Rafael Carmona y luego también he encontrado en el año 2016 se hizo un trabajo de fin de grado de Mara Antonio Bernabéu Ballesteros y por supuesto no puede faltar la obra para mí más interesante en el sentido que está hecha en el año 1937 que aportó un montón de datos sobre la época de la edad media de Manuel Pelay del Rosal aquí presente y de María y de Conchita Quintanilla Raso pues bien ese trocito en rojo que tenemos al sur de Córdoba en la parte sur oriental dentro de la subbética es lo que es la comarca de Priego que estaba bajo el dominio por así decirlo o la encomienda de Calatra hay que decir que la mayor parte del territorio de la comarca de Priego una vez conquistado va a pasar dominio cristiano y se va a poner como he dicho bajo la jurisdicción de la orden de Calatra va a ocurrir así con el castillo de Algarín que está situado entre Priego y Pesquera que se va a intentar repoblar en el año 1253 por parte de los Calatra siguiendo el fuero de la propia Priego también Carcabuey el castillo de Carcabuey que se irá reconquistado después de la toma de Jaén pasaría también a depender de esa orden de Calatrava Priego por supuesto la actual tierra de Medinilla también que quedaba vinculada a la orden de Calatrava como un apéndice triangular en el territorio cordobestre o reino de Jaén Granada y luego Fuentes Tojas como he dicho antes que quedó también bajo la jurisdicción y fuera ya de los actuales límites que daban también para la orden de Calatrava la fortaleza de Sambra también la frontera Granadidad y también el territorio de Rute pero eso ya se lo pone al consejo de Córdoba si ven ustedes en ese mapa que tienen ahí verán que ese era el reino de Córdoba en aquel momento como verán Priego y todo eso queda al margen ¿por qué era eso? pues porque el rey el monarca quiso de alguna manera ceder la parte podríamos decir más conflictiva con la frontera granadina a las órdenes militares y se fiaban más de las órdenes militares que del propio consejo de Córdoba al que le dan más la parte central continuamos y vamos a ver ahora cómo sería la vida esa en la frontera la vida en la frontera sería difícil vemos ahí en ese mapa cómo Priego de Córdoba está de alguna manera defendiendo la entrada en Jaén y esa situación fronteriza pues hará que sea difícil la vida de los habitantes en caso de peligro el refugio como era lógico pues eran los dos castillos más importantes en este momento ahí el castillo de Priego y el castillo de Carcaboy era lo que servía de refugio en el momento que había algún peligro dependían por supuesto de la ayuda que recibía la corona porque si no ellos por sí mismos era difícil poder mantenerlo hubo momentos de bastante tragedia el poblamiento era escaso y hubo intentos también de repoblación para de esa manera asegurar ese territorio lo que sí sabemos seguro es que el hecho de que bueno esta escabra que también en 1295 se hará la orden de Calatrava con ella y tendrá también más responsabilidad en la frontera estaba diciendo que lo que sí es seguro es que sea este territorio fronterizo con poca habitante y tal pues la presencia musulmana en las tierras era segura además se demuestra de hecho que cada vez que después como veremos cuando se intenta delimitar términos se acuden siempre a los musulmanes para que digan por donde iban los términos de las poblaciones bien hay que decir también que hay un peligro para Priego ella se mantendrá pero hay peligro en la frontera se pierde por la parte occidental se pierde Benaventí Carcahuay y y son momentos duros para la gente que vive en Priego ese hundimiento de la frontera desde 1327 hasta 1341 esa comarca de Priego volvió a estar bajo dominio islámico al perderse toda esta zona integrándose durante esos años en el sistema defensivo de Granada la población de Priego y el castillo de Carcahuay van a ser dotados pues de población musulmana para su defensa de esta manera Priego va a formar durante esos años otra vez parte del reino de Granada y seguirá siendo testigo del paso de las tropas sin embargo en 1341 con motivo del asedio de Afonso XI al Cala de Benzaide pues vuelve otra vez a conquistar las tropas cristianas vuelven a hacer incursión en la comarca de Priego y tras la batalla del Salado y la conquista de Alcalá de la Rea el monarca se va a centrar en la reconquista de Priego que será ese día que será ganada primero de septiembre volviendo de nuevo las fronteras a la época en la bueno eso es la cuando se pierde he ido un poquito retirado con el dedo eso es cuando se pierde por la traición del escudero ante la ausencia de el comandador don Pedro Ruiz de Córdoba entonces durante esos años se mantiene hasta que ya en 1341 se vuelva ya definitivamente a conquistar por Afonso XI y ya no volverá más a salir bien ahí tenemos el mapa donde se ve en verde más clarito la parte de la que volvieron a conquistar los musulmanes y que después se vuelve a reconquistar ya en el año 1341 volviendo otra vez a la frontera y ahora vamos a ver la comarca de Priego como encomienda de la orden de Calatrava a partir de 1246 Priego quedará convertida en encomienda de la orden de Calatrava va a pasar a ser señoría judicial del comandador asignado por la misma que a su vez dependía al tener un cierto matiz eclesiástico del obispo de Jaén este hecho pues motivará que se haga una concordia en el año 1256 entre el obispo de Jaén don Pascual con el maestro de la orden de Calatrava don Pedro Ibáñez como curiosidad que por todos conocidos pues el caballero monje de Calatrava de la cueva de los Cholones de Sagrilla bien ahí tienen un mapa con la cruz de Calatrava y más o menos las posesiones que tienen ocupando Jaén y Córdoba ¿cuáles sabemos que eran las posesiones por eso ese acuerdo esa concordia que se hizo? pues las vamos a ver pertenecían Martos pertenecía Porcuna pertenecía Víboras Locubín Alcaudete Priego Sambra Sagra Algar Cargabuay y Albenzio esas son las que formaban parte de de esa encomienda y que dependían de los bispados de Jaén ese documento es muy importante como he dicho antes porque a ese documento le dedican bastante de su libro Quintanilla en el libro este que he dicho de Pelá y Quintanilla porque allí se va a pactar el cobro de una serie de rentas y la percepción de unos derechos que hasta existentes le habían pertenecido al obispo y que ahora van a pasar a la Orden de Calatrava de esa manera todos los dos diezmos serían pues absorbidos por la Orden de Calatrava los frailes de la esa Orden residentes en esos lugares no tenían por tanto que entregar al obispo de las tierras diezmos ninguno también sabemos por ese documento que la gran perjudicada va a ser por supuesto la sede de Picopá y la iglesia de la zona que no van a recibir nada lo va a recibir todo el comendador el comendador incluso tenía facultad de presentar al obispo de Jaén al arcediano o al vicario del lugar los capellanes que prestasen servicio a esa iglesia lo que sí tenían los caballeros de la Orden tenía la obligación de acoger al obispo o al arcediano cuando de alguna manera fuese a visitar algunos de estos lugares hay que decir y ya voy a ir terminando para no cansar mucho porque ya llevo bastante rato no sé si me he pasado de los 45 minutos me dijiste Rafa que te diga avísame no, no voy a seguir voy a seguir ya vamos a ver la villa de Piego tenía su propio término de consejil por supuesto tenía su fuero fuero que fue concedido entre 1246 y 1253 entre esas fechas recibe el fuero probablemente ese fuero de Piego vendría desde Toledo el mismo fuero que Fernando se le concedió también a Jaén y que vendría de Toledo del mismo de Toledo hay que decir que la villa tenía su propio consejo ¿por qué sabemos que tenía su propio consejo? pues porque hay un documento en 1288 en que Sancho IV un privilegio que le da le concede que los vecinos estén exentos del pago de portazos va a delimitar también los términos con población limítrofe para ello va a acudir siempre a los pobladores musulmanes en septiembre de 1258 por ejemplo lo hace con Luque en febrero de 1262 lo hace con Tiñosa que era propiedad del obispo Córdoba en ese momento y ahí hay un atranque también llevará un litigio que tardará unos cuantos años en solucionarse hasta no se soluciona hasta el año 1281 cuando al final Alfonso X pues le otorga a la orden calatrava también Castillo de Tiñosa eso es lo que le decía al principio de que los litigios venían generalmente de las órdenes religiosas pues con los obispos con los consejos de realismo va a participar por su situación también que parece extraño que estaba en la frontera pero sin embargo va a participar en torres los avatares políticos del reino castellano como ejemplo pues en la guerra entre civil por así decirlo la guerra entre Alfonso X y su hijo Don Sancho pues curioso aquí Piego se pone del lado de Sancho parece que tuvo una visión de futuro sin embargo Carcaboy fue todo lo contrario y al final cuando sube al poder pues le da los privilegios estos que he dicho antes Carcaboy se mantuvo más bien al rey y sin embargo después recibirá por parte de Sancho Tereserbo pues va a recibir todo lo que he dicho antes de los portazos de la exención de portazos y va a participar también en todas las incursiones que se hacen en el reino granadino vamos tanto a decir que inclusive como curiosidad pues la muerte del infante Don Juan en el 1319 que muere en la frontera pues pasa su cadáver por Piego es decir que como vemos Piego estaba no solamente estaba formado con su propio consejo tenía sus límites sino que a su vez tenía una tenía una función importantísima en esa en esa frontera y por último vamos a decir algunas palabras sobre por qué Piego aguanta todo este embate islámico porque pasa desde el mano tantas veces pero al final consiguen los cristianos pues mantenerla ante los embates islámicos pues precisamente porque contaba con buena defensa de ahí que a pesar de aquel deterioro de frontera pudo aguantar hasta que no llegó lo de la traición famosa de del que se queda del que se queda al mando de la frontera y entonces fue por lo que se perdió pero sin embargo los musulmanes no pudieron superar la barrera defensiva de de Piego dentro de ese recinto murallado que defendía la villa por supuesto la parte fundamental estaba ese recinto murallado estaba por supuesto aprovechando el acantilado la darbe de la darbe perdón el acantilado de la darbe y allí encontramos el castillo bajo medieval cristiano con ese plano que estaba por supuesto sobre la antigua alcazaba musulmana y que prácticamente fue obra de tanto islámica como cristiana aunque actualmente lo que se encuentra en su superficie pertenece prácticamente a época cristiana desde un punto de vista descriptivo el castillo todo el mundo sabe está formado por un perímetro amurallado flanqueado por torres cuadrangulares una cilíndrica dicho perímetro amurallado pues delimita un espacio interior donde se encuentra la famosa torre en la que estamos del homenaje o torre gorda como se le venía conociendo de ubicación por supuesto de centralizade que estaba en el patio de armas que se construiría vamos que se construyó seguro y más con todas las cosas que ya se están descubriendo pues en la segunda mitad del siglo XIX cuando esto estaba en dominio bajo dominio Calatravo su altura se cifra en unos 30 metros tiene tres plantas cubierta con bóveda por supuesto de cañón la inferior la de aljibe que se utilizaba como aljibe la media como almacén y la superior que es la que si nos da tiempo la veremos pues vamos de esa terraza que me ha dicho Rafael Cabello hecho maravillosa en la parte alta que se encontraría que es la que se empleaba como residencia y a su vez adornada con las cuatro ventanas de doble arco de herradura y columna central la torre de homenaje fue declarada monumento histórico artístico como sabéis ustedes bueno una de las de lo que se ha descubierto es lo del aljibe que ahí estáis midiendo no sé si eres tú o el que está el aljibe del patio el aljibe del patio ya pero digo que no sé eres tú el que está porque en la foto tú ahí si estás la foto la torre de homenaje fue declarada monumento histórico artístico en el año 1943 con un artículo también que se le pidió a Diego Angulo para que lo apoyara en agosto de 1996 fue cuando se llevó la donación de Castillo al Ayuntamiento por parte de la familia Rubio Sánchez tuve la suerte el año siguiente de participar en las jornadas que se hicieron y ya eso ha permitido hacer toda esa serie de excavaciones arqueológicas que han sacado a la luz pues todo ese pasado medieval sea la torre de homenaje pues se ha remozado totalmente y esa es la herencia cultural artística de Diego que es patrimonio de todos los priguenses y que para mí es una satisfacción ver como se está defendiendo y que por parte de todos ustedes y que en el futuro puede hacer esto solamente pues un atractivo más para los visitantes los turistas que eso es lo que todo el mundo queremos captar para que vaya a nuestras ciudades en fin no sé si le he cansado mucho he ido muy rápido porque no quería tampoco haciendo así un poco la imagen de todo lo que fue la orden de Calatra hasta llegar a Piego y por mí muchas gracias y perdonen si me he pasado porque no sé ni cuánto tiempo está aplausos gracias si hubo unos años y en los cuentos parece como Salvatierra la orden de Salvatierra exactamente y después ya vuelve a recuperar ya cuando ya Calatrava la novia y tal vuelve a recuperar el novia pero ahí hay unos años hay que dar en cuenta que claro fueron unos años que se perdió todo para la orden de Calatrava que era la que defendía el haberle pegado el palo que le pegó los almohades pues eso para ellos fue un hundimiento total moral espiritual y todo porque a ellos era el que se le había encomendado la defensa de toda esa zona de la frontera y claro en una desesperada pues le dicen al comendador mayor a una raza y de la castilla que este hombre encuentra ese castillo el primero de Salvatierra y eso va a ser por así decirlo una fuerza espiritual para la orden es decir hemos sido vencidos pero sin embargo aquí hemos otra vez hemos vencido nosotros los musulmanes y tenemos aquí una fortaleza metida en la misma corazón de los almohades logran durante unos años aguantarla hasta que ya posteriormente se dan cuenta que no solamente con la red de fortaleza se puede mantener una frontera sino que no solamente había que tenerla sino que había que colonizar es decir que había que poner en funcionamiento esos campos que había que llevar gente y ahí fue por así decirlo la chispa que hizo dar ya el salto definitivo para las navas de Tolosa y de ahí ya pues le dio la puerta de entrada en el Guadalquí claro está coincidiendo también con una crisis también que pasan los almohades pero gracias a eso se sobrepone ¿Alguna más? Muchas gracias por tu asistencia y mañana si te interesa a las dos y media tenemos programada la visita a las dos y media gracias a todos a las dos y media gracias a todos gracias a todos